Crafsters y cracks, estamos en un nuevo video para el canal y esta vez de nuevo en The Dark Internet, déjenme desactivar el internet, listo, en The Dark Internet, el juego de Town Gameplay. ¿Y por qué otra vez acá? Porque justamente cuando estaba subiendo mi video, salió una nueva actualización y vamos a pasarnoslo de nuevo, ok, vamos a ver de nuevo el cómic. Recuerden que les dejo el canal de Town en la descripción y también el link de descarga del juego en la descripción. Así que, pues vamos a empezar. Toc toc, je, toc toc. Ok, más o menos ya sé qué hacer con el video de Town. Y vamos a esperar a que cargue. Es el modo fácil, recuerden. Ojalá me lo pase de una vez. Primero necesitamos el celular. No tengo tiempo para esto. Oh, 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 oh. Me seguían, me seguían. Es lo que te das la información. Ah, 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 ah. Oh, me espanté, ah. Ok, ok. Ahora a buscar el, el, el teléfono. No, 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 no quiero jugar contigo. A ver. Deja de sonar. Levantamos esto. Ahora acá rápido. El código. Y el código es para arriba. ¿Cómo si todo esto? Porque Town lo dijo en su video. No, vamos. Acá. Acá. Abro esto, por si acaso. Ahí tu muñeco. Ah. Ahora, chicos. Si te lo viene. Ok. 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 ¿Eh? ¿Eso es cerca, no? ¿Me la juego? ¿Por acá, por acá? ¡Ahí está la pila! Ok, ok. Sé que estás cerca. Sé que estás cerca. Ok, ok. ¿Por acá, por acá? ¡Ay, ya estoy cansada! Ok, ¿por acá? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Oye, ¿está la puesta? ¿Por acá? ¿Está acá? ¡Bien! Cállate Bien Realmente me lo pase A ver, acá Acá dijo Aunque necesitamos Un peruchito Y ahora la moneda El rojo Viene, viene Todo bien No hay tiempo Tiempo para esto ¿Dónde va? Corre, corre, corre Desde acá atrás Hombre, no lo agarré Ahí Ahí sí Vamos No lo agarré Voy a por ti ¿Se lloró el muñeco? ¡Ay! Hombre, entonces es otro muñeco ¿Dónde vas tan? Viene para acá Viene para acá, viene para acá ¡Hola! Viene cada uno Pinténtelo Sal, sal, sal Pintoso Vamos Vamos Tiene que ser este el muñeco No me vio Pero por si acaso me vengo por acá Ya Uy no Lo hice enojar Lo hice enojar Oh Oh miren Oh Que No Que Que pasa Que no 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 Ala ala Que paso Que paso No Me lo pase The dark Internet Ese es el juego Ahí termina el juego No verdad Tiene que seguir Oh Me lo pase Si Uy Si Si señor Si señor Oh my god Me lo pase En el modo fácil Wow Si quieren Que me lo Que me lo vuelva a pasar Pero en el modo normal Den like Suscríbanse Activen la campana Y Nos vemos en el próximo Vídeo No 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 No